Querida amiga, evitar una violación depende de ti. Uy, así no, 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 así no. Tampoco es peor insinuar que enseñar. Una mujer nunca debe ir sola, pero, ay, si te sucede que vas sola. Un contoneo así es indiscutiblemente una invitación. Algunos hombres también se sienten provocados por mujeres más rotundas. Uy, así sí, así, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Aunque también andando así dejas tu culo muy a su alcance. Camina como si supieras siempre a dónde vas. Si ves a un hombre, un hombre, mírale directamente, con seguridad. Lleva el móvil cargado, pero no lo utilices, porque aprovechan cuando estás desprevenida. No pierdas el tiempo buscando las llaves. Eso. No te fíes de desconocidos. Pero mucho menos de desconocidos. La mayoría de las violaciones las ejecutan conocidos hasta un tercio en solo una cita. Sorprendeles. Grita. Di no. No, pero uno no, claro. Rotundo. No. Aunque como un no quiere decir sí, más vale que diga sí. Y con un poco de suerte será que no. O al menos será consentido. ¿Sí? Ya sabes, amiga. Está en tus manos evitarlo. Si después de tus consejos resultas violada, la culpa es tuya. Gracias. 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 Gracias.